a ver a quién voy a entrevistar a ver díganos díganos qué está pasando estamos esperando la carrera que ya viene de la más yo he hecho porras si estamos aquí en la carrera tamazulapan tejupan tejupan guajuapan retorno en vista hermosa está de pelos dicen tremendo agarran con los del estado de méxico contra los de oaxaca los primeros no 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 dáselo a anís toma tú de ahí ahí espérate estos chamacos si están caen hijos se hicieron como 20 minutos de tamazulapan aquí estos vienen un poco más rezagados ya el retorno es ahí en vista hermosa el retorno es en vista hermosa y hágase un lado hágase un lado hágase un lado no 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 es que le dijimos que sólo son a usted Boot no este primer grupo que pasó han pasado volando, miren hasta donde viene el grupo, todavía no sale de aquí vamos a pasarnos del otro lado, a ver espérate, espérate una, dos allá vamos a ver cuando vengan, fíjate tú aquí ahí vienen los demás ya viene el otro grupo, ahí viene el otro grupo ya, están entrando al molino señores, la gran carrera ciclista estos también vienen rápido pero, no, estos primeros que pasaron, señores venían volando ahí viene un grupo, ¿de cuántos son? ¿de dos? diles que les falta poco anímenlos, anímenlos anímenlos vamos, vamos, ya les falta poco el retorno, les falta poco sí, ha de ser saludos para todos los amigos ciclistas de Oahuapan vamos a ver si de repente echamos la echamos la la carrera del 23, ahí viene el chino no, no es no, no es no, no es, hermano hijo se quedó otra a ver, es una para que tome la foto vamos chavo le falta poco el retorno de estos bajaron cuatro, siete ocho, nueve, diez once no, 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 eh ha habido carreras, hermano no, pero estos canijos vienen bien rápido imagínate para que vengan hasta acá y son los primeros vamos a ver porque el creo que ya vienen a ver sí, ahí vienen ya a ver, fíjate están regresando el retorno es en Vistahermosa no sé si se paran o es continuo sí, la vuelta y siguen la vuelta tiene que pasar la línea y de regreso claro, vienen Tamazulapan siguiendo las carreras sí, estamos aquí en espera que den el retorno allá en Vistahermosa estamos en el molino estamos aquí en el molino en este columpio vamos a ver ahorita que si lo seguimos o que hacemos estamos esperando que vengan los demás estos que pasaron primero señores venían venían volando en serio miren todavía falta un grupo como de 30 más y todavía no ya vienen ya vienen bajando más ya viene el grupo pesado yo creo si ahí viene otro grupo como 2, 4, 6, 7 wow vienen durísimo pues dile a Jackie ahí viene otro grupo ya ya están bajando aquí en el columpio entrando al molino están pendientes cuando regresen allá ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen aquí viene Leonardo tú no creo porque nos hubiera mandado mensaje a Horacio ahí viene otro grupo aquí viene otro grupo vamos a tomar una foto más cerca ahora las porras las porras si continuamos aquí viendo la carrera Tamazulapan Tejupan Tejupan Guajuapan Guajuapan Tamazulapan Oye pero ya se tardaron aquí en vista hermosa no se pararían todavía está lejos bueno no está muy lejos pero pero no se pueden parar porque ya se tardaron no 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 pero ya se tardaron de regreso aquí aquí nada más está vista hermosa se paran pero ya se tardaron oye y el señor ¿qué es? ahí anda ahí van dos señores solos en carro súbete con uno de ellos se regresan al suburban ya se tardaron ¿eh? porque vista hermosa está aquí nada más no se separaron mucho se separaron mucho no sé ahí viene otro grupo ahí viene otro grupo sí viene el regalo ¿quién dice? ¿cuál mensaje? llegó el mensaje de regreso ya vienen de regreso de este lado Bernardo Salas viene en Corral de Piedra sí pero aquí viene otro grupo ¿no? ah no todavía sí ahí viene otro ahí viene otro solo ahí viene un chavo solo viene alguien solo por ahí y de este lado ya vienen ahorita los vamos a enfocar a ver ahí viene otro bajando este columpio aquí en el molino ahí viene otro aquí vienen dos y allá viene otro atrás y mientras de este lado ya están dando la vuelta la porra la porra vamos se cayó así es esto no pudo darle la bebida si no no se la puede dar así si ahí viene ahí vienen los primeros les llevan un buen ahí vienen esos pinches carros ven que vienen los ciclistas y no se quitan no de aquí estoy bien aquí estoy bien espérate pero entonces aquí mejor de este lado mejor de este lado es que esta subidita esta cañona háganse un lado háganse un lado vamos 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 son de acero vamos 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 son de acero son chingones vamos ay se regresó son chingones son de acero muévanse 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 ahora ahora vamos muévanse muévanse no estorben bueno ya estos son los primeros ahí vienen más ahí vienen dos dos más dos más dos más dos más entrando al molino dos más vienen dos más luego pero luego nos vamos ¿qué no es? nos vamos a trama sí viene uno pronto ya ni contamos cuántos no ya vienen los otros ya vienen los otros ya están regresando los otros vamos a esperar este es este chino este es este vamos vamos ahí viene el chino ya grítale 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 vamos 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 hijo vamos vamos tú puedes eres cabrón chico eres cabrón hijo vamos sí puedes estás puedes sí 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 va a tardar va a tardar otro rato va a tardar otro ratito espérate espérate ahorita sí 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 y ya traigo ahora de gusto sí puedes me voy de este lado de este lado ahorita que pase lo alcanzamos espérate vamos a seguir grabando está muy emocionante esto ahí viene Lacho ahí viene Lacho ahí viene Lacho vamos 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 oye se está dando el caso que bueno si ahorita las subidas van están cañón a la subida del chango ahí vamos a ver ahí vamos a ver quién es quién ahí vamos a ver quién es quién vamos coordinadores pero si se puede pero si se puede pero ya en la subida irá irá allá en la subida que es más despacio porque aquí se va a encarrerar en la subida en la subida mira en la subida baja baja ya cuando él suba para que lo alcances porque aquí es de bajada no pero aquí empieza aquí empieza a encarrerarse no se va a despegar yo creo que ya yo creo que fueron los últimos parece no ahí vienen dos más ahí vienen más ahí vienen tres más ahí vienen tres ahí vienen otros ahí vienen otros ahí vienen otros ahí vienen otros ahí están a ver largo no creo oye pero aquí viene bien por la clara que trae bien vamos 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 Gracias por ver el video.